Hola, buenos días y buenas tardes, aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista, en un momento, en una sensación en el estudio de radio, que me cuesta mucho explicarles, estoy feliz, estoy encantada, espero que el magnetismo de la Silvia no me bloquee realmente para poder conversar con ella. Aquí está conmigo Silvia Rivera Cusicanqui, es probable que haya gente que no la conozca, así que te voy a pedir Silvia, cómo quieres tú presentarte a ti misma, después te voy a presentar yo, cómo quiero presentarte a ti. Bueno, básicamente yo soy abuela y mamá y profesora de la universidad, ahora ya estoy jubilada, soy socióloga de profesión, bueno, he dado bastantes vueltas, he escrito bastantes cosas, en fin, así nomás. Bueno, yo la presentaría a la Silvia como una imprescindible y también como un personaje muy difícil, pero al mismo tiempo muy magnético, muy tremendamente propositivo, juntarnos para hoy con la pregunta, existe Bolivia, es para mí todo un evento. Bueno, yo quiero explicarle al público y a ti Silvia, cuál es la idea, esto no es una entrevista, por supuesto que no es una barricada, y es una especie, por supuesto, es un reencuentro, pero el formato es una discusión. Yo me he hecho mi chanchullo, he dividido, digamos, esta posibilidad de discutir esta gran pregunta en cinco partes, mi propuesta es la siguiente, proponerte yo un primer, digamos, enfoque, si te gusta bien, si no también lo desechas, lo repropones tú, desarrollas tú tu punto, desarrollo yo mi punto, y luego pasamos al siguiente y pasamos al siguiente, esa es la idea. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bien. Bueno, entonces, empezando, existe Bolivia, yo compartía, por supuesto, este evento con montones de gentes, y todo el mundo desde Chile, Colombia, porque tú tienes mucha gente fuera, más allá de estas fronteras que te sigue, creo que el programa también, y Mujeres Creando, y su práctica política también, y yo decía, bueno, van a sintonizar en Colombia un programa que se llama Existe Bolivia. Bueno, van a sintonizar en Chile, que están en Chile, que están en un proceso constituyente, un programa que se llama Existe Bolivia. Entonces, mi primera, mi primer elemento es desde dónde y cuál es el alcance que te planteas tú para plantear Bolivia como pregunta. Ya, bueno, en principio yo te diré que este título, un poco atrevido, se me ocurrió precisamente porque leí un, y además escribí el prólogo para un lindo testimonio de la guerra del Chaco de don Trifonio Delgado, ¿no? Y él hablaba de, se llama carne de cañón, ¿no? Y él se preguntaba, ¿qué es Bolivia? ¿Quién es Bolivia? Y en cierto modo es esa pregunta, ¿hasta qué punto existe como una realidad práctica, carnal, real, Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la realidad en nuestros países, tú has visto sociedades tan estables como las europeas, de repente ha habido una implosión y se han dividido como en cinco o seis pedazos, Yugoslavia, etc. Y siempre en Bolivia ha habido como un complejo de inferioridad, un temor a que nos coman los vecinos, o sea, una especie de fragilidad espiritual interna de la gente en el poder, porque de algún modo la gente de abajo ha existido con o sin Bolivia, ¿no es cierto? Cruzando fronteras, teniendo doble nacionalidad, etc. Entonces, comenzando por la historia, semejantes pérdidas territoriales, prácticamente la mitad de nuestro territorio se fue, o sea, fue usurpado por diferentes países. Y ahí se habla mucho del Pacífico, del Chaco, pero, por ejemplo, todo el purús que se apropió el Perú, o toda una enorme franca en el Chaco que se apropió Argentina, y todo el pedazo ese que Melgarejo regaló a cambio de su caballo, o lo fernes. Entonces, todo esto te mueve a pensar cuán frágil es el marco humano del Estado, y cuán infructuosas o a medias han resultado los esfuerzos de construir nación desde el Estado. O sea, porque era un Estado, una nación que vivía por fuera del Estado y que ni siquiera estaba constituida como tal, porque era una suma de intereses regionalistas, y un Estado que queda a medio camino en ese proceso. Ya voy a enfocarme en lo que pasa hoy, que me hace volver a esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué bases tiene Bolivia como fundamento de su existencia? Bueno, yo quisiera, si has terminado, pasar a desde dónde me planteo yo la pregunta, porque fue bonito cuando nos pusimos de acuerdo con Silvia sobre este tema, casi coincidimos ni en tres segundos, ni en treinta segundos. Yo me planteo esta pregunta desde tres lugares distintos. El primero, y por supuesto, sin duda, la condición de mujer y el cuerpo. Y para eso quiero leer un pedacito, si me permites, de un libro que me acompaña, que adquiero mucho, que es el Departamento en Urano. Es un libro que no es de un boliviano, es de un filósofo trans que es Paul Preciado, y dice así, bien bonito dice aquí. Existe entonces la nación, existe el juzgado, existe el archivo, existe el mapa, existe el documento, existe la familia, existe la ley, existe el libro, existe el centro de internamiento, existe la psiquiatría, existe la frontera, existe la ciencia, existe incluso Dios, pero mi cuerpo trans no existe. A mí me parece tan poético y tan contundente sobre el planteamiento de lo que existe y no existe. El Estado-nación a las mujeres nos niega todas las soberanías, todas las soberanías. Y una de las más, digamos, angustiantes es la soberanía del cuerpo y la soberanía de la maternidad. O sea, parimos hijos o hijas para el Estado que los expropia. Nosotras todas las semanas, todas las semanas asistimos a eventos donde el Estado le quita sus guaguas a una mujer. Entonces, si el Estado me niega las soberanías, ¿por qué le tengo que reconocer su existencia? Ahí hay un conflicto muy fuerte y resuelto de todos los estados patriarcales. Esa es la primera razón por la cual yo me planteo esta pregunta desde este lugar que ocupo como lesbiana, como mujer, como boliviana, entre comillas. El segundo lugar desde donde me planteo es obviamente un lugar muy común para los y las bolivianas, que es la Fundación de Bolivia. La Fundación de Bolivia fue hecha por 13 representantes de Cochabamba, donde 3 eran sacerdotes y dueños de obrajes. 10 hacendados, de los cuales 4 eran también comerciantes. 12 representantes de la paz, donde 2 eran sacerdotes. 6 eran hacendados y comerciantes, de los cuales 4 eran abogados. 4 mineros y comerciantes. 7 de Charcas, un sacerdote, 2 mineros y 4 hacendados. 14 de Potosí, imagínense cómo sea deprimido, digamos, Potosí. 14 de Potosí, 7 mineros, de los cuales 4 eran también hacendados y eran también comerciantes. 2 hacendados y comerciantes. 2 sacerdotes y a la vez mineros. Y 2 por Santa Cruz, un sacerdote y un hacendado. O sea, en total 9 religiosos, 26 hacendados y 13 mineros propietarios. Estos señores fundaron Bolivia, ¿no? Entonces, ya solo ese dato te pone en un cuestionamiento inicial que permanece a lo largo de toda la historia. Y el tercer motivo por el cual yo me vuelvo a preguntar la pregunta, hacer la pregunta de si existe Bolivia, es porque estamos entrando con la pandemia a la explicitación de un contrato colonial mundial mucho más agudo. mucho más agudo, mucho más solidificado, donde no sé si alguien dice, bueno, voy a votar por Arce o voy a votar por este otro, pero los gobiernos son administradores de un proyecto colonial mundial. Prenden y apagan la luz del palacio, no sé, pagan la luz, pagan el agua, pero no, no son un régimen soberano de lo que va a pasar. Y, por ejemplo, hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos teóricos, teóricas, que también están hablando, por ejemplo, de la nación Facebook. Que es una noción que te pone tus reglas. Yo estoy en el Facebook, se ha multiplicado mi público gracias al trabajo que han hecho mis compañeros de meter esta radio en el Facebook. Y, sin embargo, no sé si la gente, si yo desaparezco del Facebook, si esa misma gente me buscaría en otros escenarios o tendría acceso a este nuestro debate. Entonces, no sé si los estados-nación, o por lo menos los estados-nación de esta parte del mundo, se han convertido en un absurdo o nacieron ya como un absurdo. Yo me planteo la pregunta desde esos tres lugares, Silvia. Bueno, a mí, tú sabes, María, siempre me ha gustado tener una idea de las cosas del presente en sus raíces históricas, ¿no es cierto? Yo creo que una de las, yo alguna vez he debido asustar o molestar a mucha gente cuando he dicho que Bolivia es un engendro, si es como una especie de parto de los montes. Porque durante toda su historia estuvo, una buena parte de su historia estuvo vinculada a la audiencia de Charcás con el Virreinato de Lima. Pero con las reformas borbónicas del siglo XVIII, en 1776 se traslada la jurisdicción al Virreinato de Buenos Aires. Y lo que era el comercio interior normal entre Perú y Bolivia, o entre Arto Perú y Bajo Perú, se convierte de pronto en contrabando. Entonces, si una nación tiene como fundamento un idioma, pues no era Bolivia, mucho menos en 1825 no era, no era pues nación. O sea, debe haber habido un 10% de la población que hablaba el idioma oficial. Pero si además, de acuerdo con clásicos del marxismo, la nación, el verdadero fundamento de la nación es el mercado interno, tenemos una paradoja que el mercado interno traspasa las fronteras con las que se funda el país. Pese a que eran mucho más amplias, el mercado interno se restringe, o sea, termina siendo unos apéndices por fuera del país. Pero ¿qué pasa? Hasta el día de hoy, esos circuitos son los básicos circuitos del contrabando, es decir, donde desde hace siglos la gente intercambia productos, etcétera, a través de fronteras porosas, ¿no? Entonces, ese carácter irresuelto de la relación entre mercado interno y nación va a asignar, pues, ese temor, esa fragilidad de las élites que siempre están viendo como cercenados sus bordes, ¿no? Ahora, con todas las pérdidas territoriales hay, pues, un achicamiento brutal, ¿no?, de la territorial y demográfico. O sea, contingentes muy sustanciales, claro, no tanto por ser menos poblada la Amazonía. De hecho, la única frontera de facto que tenemos nosotros es con el Perú, donde la gente primero decide si es boliviana o peruana y después se raya la frontera. En cambio, en todas las demás fronteras se hace la frontera y después la gente se entera que de repente había sido boliviana antes que se creía brasilera, digamos, ¿no? Entonces, esa fragilidad y porosidad han sido siempre una amenaza. Pero es más grave todavía el hecho de que tras el 52, tras estos años del proceso de cambio, todavía esa república sigue depredada, sigue siendo una república que se superpone a otras repúblicas. Entonces, como tú dices, la república de Facebook, hay la república petrolera, la república de Repsol, Repsolandia, digamos, pero también Petrobras, etcétera. Son entidades que han generado una estructura supranacional de toma de decisiones, ¿no? Y la república de la soya, que es súper elocuente, como la soya no reconoce la raya fronteriza y tenemos soya en Brasil, en Paraguay, en Argentina y en Bolivia. Y todo ese arco fronterizo ha traspasado la frontera y es una república independiente. No depende del estado, prácticamente no paga impuestos. O sea, es muy serio el problema tanto de las transnacionales petroleras como de la soya. Entonces, ahí tenemos unas repúblicas traslapadas unas con otras y, bueno, la república de la soya no hay quien la controle. Ahorita los 5 mil hectáreas que se ha puesto como límite en el referendo han sido ampliamente burlados. O sea, ahí no hay leyes, ahí no hay estado. Entonces, ¿de qué hablamos? Ya, y yo creo que es importante esto que tú estás diciendo y que hacen, bueno, con lo de la república de la soya, que además tiene las mismas características, tiene realmente las mismas características. En Perú, digo, en Argentina, Bolivia y Brasil y Paraguay, porque la unidad es la lógica del cultivo masivo de soya. Con esto que tú dices, creo que es importante, tal vez de cara más a nuestro público boliviano, porque hay ese sentimiento de orfandad en los bolivianos y las bolivianas de estado fallido. Yo, por ejemplo, yo siempre visito las comunidades de lo que llamo auxiliadas del neoliberalismo porque me interesan muchas dinámicas afectivas, económicas en las que se encuentran y además son básicamente mujeres. Entonces, las he visitado en todos los sitios donde he estado. Y realmente su forma de aferrarse a su condición de bolivianas y su forma de aferrarse a la bandera, a la bandera, bandera, al folclore, es muy fuerte. No sé, no quiero insultarlas a las compañeras, es casi tragicómico, ¿no? Porque además, mientras están llorando por un viva mi patria Bolivia, te están contando que el consulado no abren, que no te tratan bien, que te cobran, que hay corrupción. O sea, es una mezcla. Entonces, el famoso lamento boliviano que ya ha hecho una canción internacional. La búsqueda eterna de la bolivianidad, que se ve mucho en el arte, en el arte, entre comillas, reconocido como arte oficial. La búsqueda de la bolivianidad no termina y se reinicia cada dos, tres décadas. Se reinicia una nueva y renovada búsqueda de la bolivianidad. Entonces, lo que tú estás planteando es que esa, ese sentimiento de orfandad, esa búsqueda repetitiva de la bolivianidad, esa sensación de complejo de antemano, es análogo en un montón. O sea, no es que es el problema boliviano. No sé, ¿por qué es tan difícil llevar a la gente a entender que esas sensaciones de pertenencia accidentada o triste no son pues tan particulares bolivianas? ¿Por qué es tan difícil expresarlo, hacerlo entender, Silvia? Porque, por ejemplo, a mucha gente, cuando reflexionas especialmente con ese tipo de poblaciones cautivas, le puedes hacer entender o puedes discutir todo. La explotación laboral, puedes discutir, pues, por supuesto, violencias machistas, pero la bolivianidad no se la toques. No se toca. No se la toques. Es como si le estuvieras tocando quién sabe qué. ¿Cómo te lo explicas tú eso? Bueno, hay que ver también que una de las razones de esta duda sobre la existencia de Bolivia es el hecho de que yo creo que la mitad de la población de Bolivia vive fuera del país. Lo que pasa es que nunca se ha hecho un verdadero censo. Y el hecho es que muchas veces ese fervor nacionalista incluso es más fuerte en los hijos que han nacido ya fuera de Bolivia que en los propios padres. Entonces, hay una reproducción, pero es una reproducción de la carencia. O sea, se exacerba el espíritu de cuerpo a favor de una patria que siempre ha sido madrastra, ¿no? Y que precisamente ha expulsado de la casa a miles de personas que al enfrentarse al mundo no tienen otro registro identitario que el de la nación. Y es ahí donde realmente recién para ellos empieza a vivir Bolivia como una entidad. Esa angustia con la que se aferran, pero a la vez, es decir, hay una explotación desigual del ícono Bolivia, del logotipo Bolivia, por los estratos de migrantes más pudientes, ¿no? Entonces, la lucha sigue y todo el presunto carácter de la nación de homogenizar, igualar, etcétera, se viene abajo, ¿no? Porque las jerarquías siguen. Siempre hay los recién llegados, los indocumentados que caen en las redes de estos grandes empresarios que se han vuelto los pioneros de la migración. Entonces, toda esa expulsión, o sea, expulsión de una sociedad donde incluso se ha llegado a decir, bueno, ¿qué quieren ustedes si se han ido? Es problema de ustedes, ¿no es cierto? Así tan trágica esa llegada de los mineros cuando la pandemia, cuando el gobierno de Áñez. Entonces, ahí te das cuenta tú que ser boliviano es, hay gente que es más boliviana que otra, o sea, que tiene más derechos a ser reconocidos por la nación que otros. Y es justamente la gente trabajadora la que resulta siendo expulsada o sus derechos son desconocidos, ¿no? Entonces, para mí hay una depredación de capital humano, porque lo más increíble es que aquí un microempresario tiene que llenar 20 mil papeles, sufre acoso, si no es del partido gobernante, es retirado de circulación, van afuera y todo ese talento se traduce en una capacidad impresionante de éxito, la salada en Buenos Aires es impresionante, ¿no? Entonces, todo eso te está mostrando cuán ingrata madrastra es esta Bolivia para sus hijos, ¿no? Ahora, todos estos patriotismos y los que engalanan y se benefician de ese patriotismo, dirían que este sentimiento de bolivianidad hasta en el momento más extremo de abandono es un triunfo finalmente de que Bolivia existe. Yo quiero por eso leer una pequeña cita, tampoco es de una autora boliviana, yo creo que es el libro más bonito de Judith Butler, me gusta mucho más que el género en disputa, se llama Mecanismos Psíquicos del Poder, y dice esto que es muy lindo en la página 13. En todos los casos, dice, el poder que en un principio aparece como externo, presionado sobre el sujeto, presionando al sujeto a la subordinación, asume una forma psíquica que constituye la identidad del sujeto. Entonces, a mí me parece muy interesante esto respecto de la bolivianidad, porque si no eres boliviana, entonces, ¿qué mierda eres? Claro. Aunque seas una mierda boliviana, ¿no? Bueno, en ese sentido, voy a poner entre comillas, porque lo digo con simpatía, la arrogancia de Felipe Quispe de decir, no, yo no me siento boliviano, yo no soy boliviano, es una respuesta políticamente muy retórica, muy poética, es un acto político, no es un acto administrativo. Pero, despertó, no, bueno, tampoco fue el primero en decirlo, ya, o sea, todo el indianismo a lo largo de toda su historia fue diciéndolo. De facto, reinada. Claro, pero se contrapone como la contracara de esta bolivianidad trágica, del lamento boliviano, se contrapone esta arrogancia indianista. ¿Cómo experimentas tú? Yo escribí justo el 6 de agosto del año pasado un discurso, una columna que decía, yo tampoco me siento boliviana, y además reivindicando algunos elementos de la condición de las mujeres en el Tahuantinsuyo, y me cayó una campaña de odio, una campaña de odio, ¿no? Esta quiere, bueno, en fin, reivindica el incesto, un montón de cosas que fueron una distorsión. ¿Cómo, cómo lees tú? ¿Tú te sientes boliviana? ¿Te gusta esa, te gustó ese acto de Felipe Quispe? Que, bueno, yo lo menciono a Felipe Quispe porque fuimos testigos todos y todas de esta generación, pero en otras generaciones él fue precedido por el mismo discurso. Claro que sí. Pues yo creo que la identificación primaria que el ser humano posee es aquella que lo liga a un paisaje. Entonces yo soy hija de una cuenca interior, digamos, un mar interior que es la cuenca Círculo Acuche, y ese es el paisaje con el cual me identifico, y claro, estando el limán y frente a nosotros en La Paz, es evidente que tiene un gancho muy fuerte identitario esto, ¿no? Pero eso es una especie de crear condiciones para que la bioregión sea tu espacio de referencia y no la nación. Porque lo que cuentas tú muestra cuán artificial, cuán sobreimpuesto desde afuera es el tema de la identidad nacional. Ese famoso y terriblemente mal argumentado libro de García Linera, que se llama La identidad boliviana, precisamente está tratando... No, no lo he leído, menos más. Ay, no, yo lo he leído, pero renegando gravemente, porque está tratando de forzar, ¿no?, de que la identidad que más capacidad tiene de movilizar emocionalmente a la gente es la identidad boliviana y niega que exista mestizaje. Sobre eso dice hay identidades menores, subordinadas, que son las naciones indígenas. Entonces, todo eso que es lo que sirve como retórica para el famoso llamado Estado plurinacional, que no ha terminado siquiera de constituirse como nación y ya es pluri, pero es pluri de un modo totalmente falso. Treinta y seis naciones, ¿cuántas tienen representación parlamentaria? Hay naciones que tienen 20 familias, ¿cierto? Y, por otro lado, Aymaras y Quechua no se consideran parte de esas naciones. Entonces, hay un contrasentido tremendo en el discurso plurinacional que no le otorga absolutamente ninguna validez ni representatividad a los pueblos indígenas. Sus voces están ahí para subordinarse al partido, que lejos de ser un partido de los movimientos sociales, es una cúpula que se sobreimpone a estos movimientos y los arrastra en torno suyo, ¿no es cierto? Entonces, para mí toda esa dimensión humana de lo nacional hace que nos preguntemos. O sea, uno de los autores más conocidos sobre la cuestión nacional es Benedict Anderson, que tiene este libro Comunidades imaginadas, que es un estudio del nacionalismo. Pero, claro, hay que preguntarse, ¿imaginadas por quién, no? Y ese imaginario nacional lo construyen fundamentalmente las élites, ¿no? Y si tú vas a las zonas declaradas naciones indígenas, un hermano Yuracaré me dijo una vez en Cochabamba que les han hecho creer que son nación para que se olviden que son comunidad, ¿ya? Entonces, y que ser nación quiere decir desfilar el 6 de agosto, escuchar la radio oficial, el canal oficial, y tener una agencia del banco, ¿ya? O sea, a eso se reduce la construcción de la nación dentro de un pueblo indígena que obviamente es muy frágil por estar en la frontera entre Cocaleros y el Tirmis, pero tú ves ahí que frágil es la nación, que formalista es la nación. Pero, Silvia, ¿me das pie para que volvamos y no pasemos tan rápido sobre el debate del Estado-Nación al Estado plurinacional? Nosotras estamos sentadas en un Estado plurinacional. En Chile nos miran con envidia, piensan que uno de los grandes bálsamos de su proceso constituyente va a ser convertirse en Estado plurinacional. En Argentina nos ven con envidia y las compañeras me dicen, ahora vamos a hacer un encuentro plurinacional feminista. En Perú hay también un proceso constituyente que lo va a desatar Castillo, que quiere constituir plurinacionalidad. Y en la propia España Podemos, frente al problema catalán y vasco, está pretendiendo plantear la plurinacionalidad. Inglaterra tenía el mismo problema, con Irlanda y todo, procesos de mucho dolor y la ex Yugoslavia. Y yo les digo, oigan, la plurinacionalidad, cuidado que piensen que es una panacea. O sea, tú ya lo has dicho. El Estado-Nación boliviano ha adoptado la denominación Estado plurinacional sin modificar ninguna de las estructuras de poder político, económico, simbólico del Estado-Nación. Y ha hecho una operación retórica. Por supuesto, se ha incorporado la huipala, a los símbolos nacionales. Y no sé, yo respeto, respeto a quienes, digamos, se reclaman espejos en ese emblema, pero son gestos muy, muy, muy insuficientes para nada. No solamente la gente no ha accedido a la representación política, sino no ha accedido a nada, a la gestión de una educación diferente, de una salud diferente, de un concepto diferente de justicia, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? El Estado-Nación está más o menos claro que, además de haber sido un proceso del siglo XIX, que de cara al siglo XXI es la envoltura de poderes supraestatales. El Estado-Nación, ¿qué hacemos, Silvia? Es decir, ¿cómo decir? Yo les digo a los chilenos, a las chilenas, a las chilenes. Yo realmente creo que si ustedes salen con el Estado-Nación como enunciado, no han sacado nada. Bueno, hay una diferencia, ¿no?, con Chile, que son los Mapuche. Es decir, nunca fueron conquistados, o sea, fueron conquistados a sangre y fuego, pero durante la colonia fueron una república independiente. Y tienen, en su haber años de lucha, Elisa Loncón, que es la presidenta. La presidenta. Ella me invitó a su universidad hace unos años, a Chile, y claro, ahí se veía el arrastre tan grande que tenía. ¿Por qué no se puede comparar a Elisa Loncón con nuestra presidenta de la Asamblea Constituyente, que era mujer de origen indígena, cocalera, ahorita no me acuerdo su nombre, pero me va a venir en un... Silvia Lazarte. Silvia Lazarte. ¿Por qué no se puede comparar a Silvia Lazarte con Elisa Loncón? Es que Silvia Lazarte era, para comenzar, era evangélica, era campesina, parcelaria, mercantil, no tenía un arraigo, claro, hablaba quechua como todo el mundo casi en Cochabamba. Era su lengua materna, ¿no? Sí, claro, pero digamos, al margen de eso, había toda una cuestión de desarraigo con respecto a las culturas de Aiyu y todo eso, ¿no? Bueno, Elisa Loncón, hay otra diferencia, ¿no? Que Elisa Loncón es una académica, o sea, tiene doctorado en lingüística, o sea, es una persona que ha estudiado a fondo su lengua materna, y eso hace que desde esa lengua materna interprete el conjunto de la institucionalidad chirena y sea capaz con toda certeza de denunciar su carácter colonial, ¿no? Aquí no hemos desmantelado el colonialismo, o sea, una nación que no ha logrado superar la colonia es una nación fracasada, frustrada. Sobre eso viene una suerte de recolonización de ese mestizaje encubierto en la huipala, que es el que impone la identidad más fuerte, que sería la identidad boliviana, y disuelve esas entidades y esas identidades. Las encierra en TCOs, que son como pequeñas reservitas. Para la gente que no sabe territorio comunitario de origen, eso es la TCO. Claro, que además se empezaba a reconocer durante el neoliberalismo con la ley INRES, o no es ninguna novedad del MAS, ¿no es cierto? Entonces las TCOs son las formas del multiculturalismo neoliberal fomentado por el Banco Mundial, ¿no es cierto? Pero por otro lado tienes el tema de las fronteras, ¿no? Se supone que una nación es capaz de generar suficiente capacidad como de centrípeta, como para atraer a todos esos bordes fronterizos a su centro. Pero ocurre que aquello que es el centro del propio Estado, que son las Fuerzas Armadas, ocupa las fronteras de un modo colonial y además disuelve. Y patriarcal y violento. O sea, donde hay violaciones a las mujeres fronterizas son los militares. Son los militares, absolutamente. Son los militares, sin duda. Claro, entonces ahí donde se forman esos bolsones, además de impunidad, hace 10 años. Hacen lo que quieren, son la ley. No, y hace 10, por lo menos 10 años o quizás más, se está explotando hierro del Mutum. Y no figura en las cuentas nacionales, no figura en los impuestos nacionales. Los cooperativistas no tributan. Toda la explotación de oro no tributa. O sea, es un saqueo colonial de los recursos y nadie dice nada porque hay como el ansia de pertenencia se contenta con palabras. O sea, te consuelan diciendo. ¿Pero por qué el ansia de pertenencia se contenta con palabras? Por imbéciles. Yo, mira, la verdad es que, no sé, yo creo que hay algunas ansias que no se contentan con palabras y en ellas me, digamos, descargo mi esperanza. Tú nos estás diciendo algo bastante grave. Nos dices, el proceso chileno va a ser distinto gracias a la fuerza, la cohesión, la ancestralidad del pueblo mapuche y la presidencia de una mujer como Elisa Aloncón. Yo no sé si esos factores van a ser o no van a ser suficientes para qué tipo de construcción. Porque tampoco se puede negar la fuerza de eso, voy a decir eso con respeto, eso que se llama Aymara, que podría llamarse Tiahuanacotas, desde mi punto de vista sería un nombre más lindo. Yo prefiero hablar de Tiahuanacotas que de Aymaras, pero les gusta hablar de Aymaras. Porque lo Aymara nos ha Aymarizado a los supuestos no Aymaras. No sé, yo me considero una mujer no Aymara, Aymarizada. No porque hable la lengua, sino por un tamiz que me ha atravesado todos los poros de mi vida cotidiana, desde la alimentación pasando por el concepto de mi cuerpo y de muchas cosas más. Entonces, también la alucinante fuerza, fuerza, ¿cómo le puedes llamar que no quiere o llamarle cultura? Porque coincido con lo que dice Rita Segato, cuando a mí me dicen la cultura Aymara es esto, 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 es cuando yo me río, ¿no? Es cuando digo, no, no, hermano, eso no pasa nada. Lo Aymara ha tenido también sus características de trascendencia, de expansión, de reconfiguración permanente del universo, del territorio, de las relaciones sociales, por fuera de lo que imponga el Estado. Muy ajeno, o sea, el Estado es como un sombrero que se lo ponen y se lo sacan. Entonces, en el caso de los Aymaras, en esta parte andina boliviana y las Aymaras, la Aymarización del territorio es potente, contundente. En el caso de los Mapuches, es más una concentración hacia adentro, ¿no? Más que una irradiación a todo. Pero ni una ni otra fuerza a mí me resuelve el tema de que de Estado Nacional a Estado Plurinacional resuelves la cuestión, las cuestiones del Estado-Nación en su carácter de expropiación de soberanías, en su carácter, digamos, en sus propias raíces coloniales. Claro, pues, si era una colonia no puede ser nación. Y hay elementos muy fuertes de continuidad colonial. El tema del entreguismo de los recursos, el hecho de que siempre se nos ha inculcado una especie de complejo frente a las naciones industriales, ¿no? O sea, durante, después de la época del 52, nunca se pudo instalar fundiciones hasta que vinieron los carachipampas e hicieron un gran negocio de una planta que está ahí botada y no sirve para nada. Y vinto, pero resulta que había, pues, una fundición, la fundición Perú en Oruro, que había sabido fundir el 30% de los minerales bolivianos antes de la nacionalización. Y, sin embargo, no tenemos ninguna fe en nuestros técnicos, ingenieros, etc., para hacer lo propio con el litio o con el hierro. O sea, hay la entrega de antemano de la soberanía a fuerzas externas absolutamente sin ningún recaudo por la soberanía y por el interés nacional, a pesar de todo lo que digan los pobladores de esas zonas ricas en recursos, ¿no? El hecho de que, además, la nación, con su frasiología aguerrida de retorno al mar, de que tenemos que volver, etc., se ha reproducido a escala chiquita. O sea, hay una champaguerra terrible entre, por ejemplo, los comunarios de Potosí y de Oruro, en torno a un pedacito del Salar, ¿no? Entonces, es brutal cómo se reproducen esas tensiones nacionalistas. ¿Por qué se reproducen? Porque está inacabada nuestra Constitución como nación. No tenemos lugar en ella. Las mujeres, la gente con sexualidades. Los niños y las niñas. Los niños. Las viejas, como yo, no tenemos voz ni votos, ¿sí? Entonces, tenemos una nación que nos niega, que nos ralea y que nos obliga a contestar, contentarnos con una palabrería cada vez más floja, ¿no es cierto? La gente que aquí tiene talentos y qué sé yo, tiene que pasar por el filtro partidario para conseguir trabajo, ¿no? O sea, destruida también. Está. Es decir, la cantidad de jóvenes y hombres, mujeres que estamos quemando en la frustración, en un mar de frustración. Sí, sí. No hay opciones laborales, hay una creatividad inmensa que ni bien cruza las fronteras hacia cualquier país de acogida, florece increíblemente, cosa que no puede hacer aquí. Hay como una esterilidad en el proceso boliviano, porque además todo este exilio permanente de gente que se va, no es solo del neoliberalismo, es también del más. O sea, optar por mediatizar tu proyecto de vida, tu proyecto productivo, con una militancia política que te exige la sumisión, el yunquerío, el agachar la cabeza, es como romper con tu más elemental dignidad, a cambio, al final de unas migajas, ¿no? Porque son migajas lo que al final les llega a la gente, ¿no? De ahí es esta champaguerra general, o sea, un sector que se opone al de lado y estos dos se oponen a un tercero, y entonces va generalizando un malestar y una fragmentación y una atomización, que justamente le vienen de perlas al neoliberalismo, y de algún modo reflejan la frustración de este proyecto disfrazado de plurinación, ¿no? Silvia, varias tendencias dentro del feminismo han querido resolver esto de estado-nación que se sintetiza en la patria, el patrioterismo, en cambiar la patria por la matria a modo de resolver esa relación patriarcal con el territorio que establece el estado-nación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ahí resolvemos algo cuando, porque, a ver, no necesariamente, amigos, amigas, hermanas, desde Chile o desde otras latitudes, no necesariamente resuelves las taras del estado-nación con el estado plurinacional? Claro. Depende de muchas cosas. Claro. Ahora, ¿resuelves las taras del estado-nación, que su núcleo es la patria y el patrioterismo, con la matria? Claro. Para mí esta idea, yo la planteo también en mi último libro, el de la matria como horizonte identitario, te vincula con lo concreto de tu paisaje, de tu tierra, de tu lugar donde pisas, ¿no es cierto? No es una abstracción como el estado-nación. La patria es una abstracción. La matria es una concreción, una realidad vivida, desde el momento que nos alimentamos de ella, ¿no es cierto? Y esta relación con la tierra que se da a través de los rituales, que no solamente son indígenas, sino se han generalizado en este mes de agosto a todos los estratos de la población. Olvemos todos los barrios a... Todos los barrios están oliendo a Oa. Entonces, ahí tú te estás dando cuenta que esa identificación más elemental con la tierra es más fructífera que lo abstracto del estado y que la patria vista... La patria suena, pues, mal. En la medida en que ha alimentado un chauvinismo de cáscara, de cascarón, sin sustancia, ¿no? Y una patria que se disuelve en canciones. En realidad, el verdadero lamento boliviano es esa... Es guay, ay, 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 guay, ay. O sea, estamos llorando permanentemente por ser bolivianos. Y nos identificamos con ese llanto desde... Incluso se ha creado toda una mitología de que la patria nace de la muerte. O sea, hay un lirismo de la muerte, de que ahora eres patria por los muertos que están en tu vientre. Por eso también el pasatiempo preferido es crear mártires y matar gente. Claro, claro. Es que es una reiteración sobre la glorificación de la muerte, que somos necrófilos. Yo creo que somos caníbales y necrófilos. Claro que sí, porque eso es lo que funda ese sentimiento patético. O sea, hay un patos de patria que hace que se hagan cosas locas, absolutamente locas, como lanzarse a una guerra con el Paraguay, con el desprecio que tenía la oligarquía, pensando que era un país de indios. Pero bueno, hay que recordar que Stigarribia les daba órdenes a sus subordinados en guaraní. En cambio, Kuntz no sabía ni siquiera hablar bien el castellano para dar órdenes a sus subordinados. De ahí es que surge esta suerte de anticuerpos, como Bush. O sea, como que la nación se siente invadida tóxicamente por estas tendencias de la élite, de formar naciones. Entonces, de formar naciones a partir de un cascarón de legitimidad cada vez más frágil. Entonces, claro, el 52 da una suerte de espaldarazo a este proyecto nacional, siempre frustrado. Pero bueno, en el mismo manera se firma el Código de Adenport, luego viene el proceso del MAS y en el mismo... Pero y la dictadura avanzarista también ha sido nacionalista. Claro, sí. Todas las dictaduras, la dictadura argentina ha sido nacionalista y la de Pinochet ha sido nacionalista también. Claro que sí. Aunque han sido articuladas por el imperialismo, han desplegado una retórica, un discurso nacionalista muy fuerte. Claro que sí, pero en eso tienen que ver los militares, ¿no? Vamos a entrar a eso. El grado de impunidad que tienen los militares ahora en Bolivia, cómo lo han dejado escapar al Calimán y el hecho... Al Murillo. ¡Ay! Al Bolímpica ha escapado de una cárcel. Yo quisiera, antes de que pasemos al tema de matria y patria, porque tal vez yo, y claro, me criticarán a mí las feministas, porque dirán, esta María es una jodida. Yo no le veo una gran solución, o por lo menos más que no verle una gran solución a sustituir patria por matria, lo veo con cierto escepticismo, porque he visto con mucho escepticismo procesos de feminización de las palabras, de las categorías. O sea, patria es la tierra del padre, según el diccionario, pero patria es la feminización de padre, por si acaso. O sea, y además está representada siempre la patria como una mujer que hay que defender, poseer, proteger, ¿no? Y la patria como tu madre, ¿no? La madre patria. Pero la madre patria es también la metrópoli colonial. Claro, la madre patria es la metrópoli colonial. Y la patria, pero, ha permanecido con el concepto de madre. Y la relación con la madre es una relación de expoliación muy fuerte. O sea, la relación con la madre es una relación destruida en el patriarcado. Y por esa razón yo, o sea, sí, patria, que es un concepto masculino patriarcal, ha sido feminizado. Ahora, si la matria es la segunda feminización de la patria, a mí no me resuelve. A mí no me resuelve. Y me preocupa mucho esas operaciones lingüísticas que pueden resultar fáciles, porque tú estás hablando de otra cosa. Estoy hablando de la Pachamama, es decir, de la madre tierra. Pero también me preocupa que la Pachamama sea una madre a la que le vamos a joder que da miedo, porque eso es lo que estamos haciendo. A mí, la verdad, yo creo que como antagónico, aunque no me gustan los binarismos, pero como antagónico de patria, yo entiendo más bien el lugar de lo paria, el lugar de lo apátrida. Ese lugar, que es un lugar más anarquista, me gusta a mí mucho, y para mí Bolivia es el culo del mundo, y me gusta reconocerme boliviana como perteneciente al culo. Así. Si se trata de operaciones poéticas o metafóricas o lo que sea. Y si se trata de reconocer un lugar, es decir, yo no quiero usar la palabra matria, prefiero usar paria porque es más provocativo, más punzante, y además más real, porque efectivamente, o sea, por si acaso, las mujeres bolivianas que se consideran bolivianas, somos parias. Somos parias. O sea, Bolivia es un estado-nación o plurinacional, me da lo mismo, que nos convierte en parias a una cantidad muy importante de segmentos poblacionales. Para comenzar, las personas con discapacidad o con capacidades diferentes o lo que ustedes quieran, son parias, son parias. Pero otros segmentos que... Sería una lista así de larguita y nos quedamos con unos cuantos bolivianos que tienen algo que hacer aquí con su bolivianidad. Entonces, me gusta más oponer paria a patria que matria a patria. De acuerdo, de acuerdo, en ese sentido. Yo he mencionado a la matria como otro tipo de relación con tu entorno y en ese sentido es muy diferente a la búsqueda de un ente abstracto que te represente. Y estoy también de acuerdo en que lo paria y lo nómade son dos fenómenos que hacen a la entidad boliviana realmente existente, no la que debería ser, sino la que es. Y en ese sentido también hay que ver todo lo que son las relaciones fronterizas entre pueblos indígenas de uno y otro lado de la frontera. Yo me pregunto qué pasará con los mapuches de Argentina a la luz de lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Y bueno, hay maras, hay, había, cuando yo estuve en pacajes haciendo trabajo de campo, había un hito tripartito, ¿no? Y entonces hay maras en el Perú, en Chile y en Bolivia y hacían campeonatos de fútbol en la misma raya fronteriza y pasaban, junto con la pelota, pasaban de país a país. Entonces, esa cosa como jocosa, irónica, frente, es muy típica, ¿no? De la, de la mentalidad aymara, ¿no? La capacidad de hacer chistes lingüísticos, el charlamento, el desarrollo de calamidades. Entonces, todo eso está mostrando que hay una desconfianza profunda en la labor del Estado, salvo que el Estado te dé pega. Y ahí se ve una enorme inflación, o sea, quienes están incluidos realmente, habría que calcular cuánto ha crecido la burocracia desde el gobierno, desde el inicio del gobierno del MAS en el 2006 hasta ahora. Debe ser un crecimiento de, por lo menos, una triplicación. Entonces, eso está mostrando que es frágil, ¿no? El no haber constituido un mercado interno, la dependencia alimentaria, la superposición de las repúblicas petroleras, sollera, y también minera, o sea, todo a la frontera. Minera, sollera, bueno, por supuesto. Y de la frontera del narcotráfico. Ah, por supuesto. Es el último punto en el cual yo sostengo yo que más son las fuerzas centrífugas que las fuerzas centrípetas. Y entonces es una ficción el que los militares a través de ADEMAF están ahí para controlar fronteras, están ahí para abrir las puertas a quienes ellos quieren y cerrarlas también, ¿no es cierto? De ahí es que se está explotando hace años el hierro del Mutum y ahí tenían que ir las famosas 30 barcazas chinas que fueron uno de los grandes escándalos. Y nadie les pide cuentas a los militares. O sea, es una superestructura que tiene una propia lógica del poder que se reproduce a costa de los recursos y del sustento ideológico del Estado, ¿no? Entonces ahí tú ves toda esa farsa que eran los desfiles plurinacionales donde los militares desfilaban con... Bueno, el nuevo pacto campesino-militar. Eso, evidentemente, ¿no es cierto? Y el pacto militar cocalero. Que son pactos que tienen que ver con la fuga, la ruptura de las fronteras, el carácter poroso, borroso de las fronteras, ¿no? Sigue habiendo, pese a la constitución política del Estado, propiedades brasileras a menos de 50 kilómetros de la frontera, toda una frontera colonizada por solleros, por explotadores de minerales y madereros, ¿no? Entonces, antes tú pasabas por el vuelo al Brasil, tú podías ver la raya a este lado de Bolivia lleno de árboles. Empezaba Brasil y era un peladar. Claro, o sea, ahí en Río Bronco ha establecido las plantas de biodiesel Lula. Claro, claro. Lula. Imagínate. No, no, Bolsonaro, Lula. Sí, pues. Es que duele. No, lo más grave para mí en este fenómeno de ruptura de la soberanía, transnacionalización, fragilidad estatal, está en el IRSA, ¿no? La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, que fue el broche de oro del consenso de Washington y de las políticas de ajuste, con enormes cantidades de capitales. Entonces, era un proyecto del Banco Mundial. ¿Qué lo asume con toda su cartera? Unasur. O sea, en su momento eran Lula. Exactamente. Lula, Chávez, Correa, Evo, hasta ahí va, porque Kirchner hasta por ahí. Sí, Kirchner también. Lo suma. ¿Y qué implica eso? Implica, pues, el saqueo, la muerte. El ecocidio, ¿no? El ecocidio, el etnocidio, la liquidación de parques naturales. La carretera por el Timice, pese a lo que digan lo contrario, era parte del IRSA. Del IRSA. A ver, Silvia, yo quiero proponerte un juego que es interesante y además que últimamente es lo que nos queda. Tu generación es una generación, o tú has pertenecido, perteneces a una generación que ha tenido la obsesión de la lucha, de entender la lucha social por la toma del poder estatal. Ese ha sido el caro de tu generación. Serán los varones de mi generación. De tu generación. Yo he visto montones de feminismos, y sobre todo yo llamaría de tecnocracias de género, que igual se han simplemente acoplado a esa obsesión de resolver supuestamente la cuestión, entre comillas, de las mujeres, a partir de sumarse a la lucha por un fragmento de administración del Estado. Y hay otras luchas identitarias, como puede ser la marica, como puede ser también las luchas, llamemos, de los pueblos indígenas, por haberse dejado llevar también por la obsesión de acceder al reconocimiento del Estado de un derecho, dos derechos, cinco derechos, o 25. Y bueno, yo creo que esas son unas luchas infructuosas, destinadas a la ausencia incluso de alegría. Así que lo que yo quisiera proponerte, digamos, para este segmento que nos queda, hablar de futurismo, de futurología, de propuestas. Porque, digamos, tu crítica, mucha gente la respeta y la asume. En el caso nuestro o mío, mucha gente dice, solo sabes criticar, no sabes proponer. Pero no le llamo propuestas simplemente, sino futurismo, hablando de futurismo, hablando de sueños, hablando de, a ver, sacarte el chaleco de la obsesión de lucha por control de un fragmento absurdo de administración del Estado, que está sujeto a un poder colonial supraestatal o a muchos poderes supraestatales coloniales. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Dónde poner nuestras energías? ¿Qué propondrías? Como luchas de sentido, de nuevos sentidos. Yo creo que el hecho de que estamos viviendo una crisis prolongada y que se percibe como un pachacuti, un cambio de época, es un proceso largo que podrá terminar el 32, el 2032, que es cuando realmente se cumplen los 500 años de invasión española. Pues el hecho de que esté tan fragmentada la identidad tan localista, con la pandemia mucho peor, la champaguerra general, etc. Bueno, el pronóstico para mis nietos, por ejemplo, es sumamente triste. Sí. Es decir, no va a haber agua, no va a haber gas. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? O sea, toda esta inflación del Estado, la megalomanía, que proviene de esta conciencia culpable, de ese complejo de inferioridad, la megalomanía no es más que la otra cara de la medalla de la autodenigración, ¿no? Es como que te sale el indio, ¿no? Y empiezas a generar proyectos grandiosos para compensar la falta de proyectos reales, ¿no? Entonces, para el futuro, preveo yo una alineación bajo otras, bajo otras coordenadas, ¿no? Que van a tener mucho más que ver con lo local que con lo nacional y que a partir de ahí y a través de redes que pueden o no cruzar fronteras, se pueden dar salidas que presenten un futuro un poco menos dramático, ¿no? Y en términos de futurismo, también pienso que hay otra relación de la gente muy, muy joven con la tecnología que hace que tengan a la vez un panorama más amplio del mundo y un control más trágil de sus relaciones cotidianas. Entonces, hay una robotización como de la gente, ¿no? Y eso veo que en mis nietos, bueno, la mamá, la Lucía o la Clea los protege mucho de ese tipo de cosas, son ciudadanos del mundo de alguna manera y están en un proceso de vuelta a la tierra que es impresionante. O sea, eso es de las cosas que más esperanza me da, es el retorno a la tierra, el volver a ser agricultores aún siendo de la ciudad y ese es el único, digamos, futuro en el cual yo veo realmente una esperanza, ¿no? Que hay una generación que quiere volver a la tierra y que quiere volver a la tierra sin renunciar al internet y sin renunciar a una serie de registros de la modernidad y también hacerlo de una manera moderna, de una manera en que tú te nutres de los conocimientos más de última generación en agroecología, pero a la vez aprendes de la abuelita o de la vecina que sabe mañas para hacer producir. Entonces, ahí es donde yo veo, pero es una escala sumamente micropolítica y de hecho la toma del poder ha sido la gran ilusión, pero sabemos que es pues un poder ilusorio porque quienes deciden las cosas están por encima son esas redes transnacionales de poder. Estamos como, somos un país saqueado, pero además es muy patético el hecho de que la base material del país no toca intereses por razones políticas que podían ser una forma mucho más sana de alimentar la economía. Los cocaleros no pagan impuestos, los cooperativistas mineros no pagan impuestos, por supuesto los contrabandistas tampoco. Entonces, tienes una base tributaria muy frágil donde nos castigan a los que recibimos algún sueldo, salario, ¿no? Y todos los informales que acumulan que da gusto no tienen absolutamente ninguna lealtad con el Estado no pagan impuestos y tampoco el Estado les exige nada por una razón de legitimidad política. Entonces, es patético que esos impuestos a las grandes fortunas, pues no hay muchas grandes fortunas en Bolivia y las pocas que hay. Es un absurdo. O sea, sería un absurdo si pagaran a los cocaleros y los cooperativistas pues diez veces más que se recaudarían. Entonces, es un Estado que no es capaz ni siquiera de proponerle un pacto de reciprocidad legítimo a su propia población que estaba dispuesta a pagar impuestos, que pagaban impuestos los cocaleros hasta los primeros años del 52 y que después simplemente por ser una especie de sector beligerante se retiraron de la disputa y simplemente se dedicaron a lo suyo, ¿no? Entonces, para mí ese tipo de cuestiones son riesgosas porque crean relaciones de poder muy unilaterales y un vínculo entre militares y cocaleros que es lo que pasa desapercibido. ¿No te has preguntado, María, a qué se debe la extraña estabilidad del tipo de cambio en Bolivia que hace 20 años tenemos siete bolivianos mientras que en Argentina y en todo lado hay unos procesos inflacionarios? Para mí eso tiene que ver con el éxito de un sistema de microtráfico indetectable con múltiples complicidades que están internalizadas en la conducta de la gente que no provienen de una especie de dictum de una cúpula sino que ya la gente actúa por sentido común en beneficio de estos circuitos ilegales porque yo no me explico de otra forma. No, totalmente y cuando en Santa Cruz me decían porque yo les decía el modelo productivo cruceño que ustedes llaman exitoso es ecocida es suicida y además es parasitario porque se hacen subvencionar un montón de cosas y gastan su dinero fuera del país. Y me decían no, pero el país vive del modelo productivo cruceño. No, buena parte del modelo económico boliviano está asentado en el narcotráfico. Sí, pues, además quienes son dueños de las más grandes empresas solleras. pero yendo al futurismo a mí me gustaría por ejemplo si quieren fundar un estado plurinacional en Chile yo creo que es una condición sine qua non por llamarle así de la fundación de un estado plurinacional la disolución del ejército. La disolución de las fuerzas armadas para mí es una condición fundamental de la real fundación de un estado plurinacional. ¿Por qué? Porque el ejército representa condensa el concepto de estado nación representa la fuerza coercitiva de ese estado nación sobre las los otros cuerpos digamos nacionales que hubiera en ese estado se lleva el excedente mayor en todas las sociedades y representa el concepto de hombre y representa el concepto de masculinidad. Claro. Entonces yo no creo que sea posible hablar de un estado plurinacional sin la disolución de las fuerzas armadas. Eso yo se lo mando así con todo amor a Elisa Loncón y claro uno dice es utópico. Entonces yo hablaba con unas compañeras chilenas el otro día en estos famosos urinares que hay por todo lado y que a mí me tienen hasta aquí y yo les decía redacten su constitución. Es decir yo creo que un proceso constituyente debería suponer nosotras nos dedicamos a redactar la constitución política feminista del estado ante la frustración del proceso constituyente boliviano que fue secuestrado por los partidos políticos pero yo creo que por eso también te he invitado a hablar porque es un momento para equivocarnos pero para hablar y pensar. yo creo que es un momento para formular yo creo que las mujeres feministas chilenas deberían redactar su constitución política feminista del estado chileno sea como sea porque si no crean una noción propia la pelea de la noción común va a ser muy difícil. Entonces si hablamos de futurología o de futurismo o de futuro deseo o de deseos de futuro yo creo que disolución de las fuerzas armadas es importante para todas las sociedades latinoamericanas mi deseo profundo para Bolivia no solo es abolir el servicio militar obligatorio sino disolver las fuerzas armadas. Eso sería lo ideal pues María es realmente utópico pero estamos hablando de futurismo claro es utópico pero claro además hay razones de sobra para mostrar que el ejército es la es el cascarón subsistente de una vieja casta que se reproduce en el poder y en cierto modo es la garantía de la impunidad de esta casta. Y no se ha resuelto el ejército las fuerzas armadas con ese sueño y vuelvo a Felipe Quispe de que los aymaras sean comandantes de las fuerzas armadas porque primero que por si acaso han entrado cualquier kilo de jóvenes provenientes o que se podrían reconocer como aymaras que van blanqueándose en el proceso porque su blanqueamiento supone su ascenso y lo mismo ha pasado en la policía pero más allá del blanqueamiento que insuflan las fuerzas armadas tienen que adherirse al discurso del estado-nación si no o sea no tienen nada que hacer ahí entonces y tampoco resuelve que las mujeres entren a los ejércitos eso es eso es un absurdo entonces la disolución de los ejércitos es un sueño yo creo que otra cosa interesante es lo que tú ya decías la forma como los pueblos o los habitantes las habitantes les habitantes viven las fronteras ¿no? como es inolvidable el alcalde de Colchane que le dio sopa de quinoa a los bolivianos y las bolivianas declarados parias por el gobierno de Yanine Áñez nosotros estábamos en contacto con el grupo de mujeres que queríamos nosotros queríamos que aunque sea 12 por un experimento ¿no? por una especie de puente arrancarle al gobierno 12 mujeres con guaguas que eran muy vulnerables físicamente a ese clima lleguen ¿no? entonces es muy interesante lo que hizo el alcalde de Colchane que era reconocerse en esa población y ofrecer esa hospitalidad generosa y en los pueblos fronterizos no solamente están los cuarteles cometiendo barbaridades sino los animales transitan sin reconocerse eso que tú dices las fronteras porosas todas las fronteras son tremendamente porosas en la frontera con Perú por ejemplo que ha estado cerrada yo he ido a recoger a una compañera que ha venido del Perú y hemos entrado por otro sitio que tenía trancas de carácter social no militar donde pagabas por pasar porque simplemente no se podía cerrar la frontera desde el punto de vista de las poblaciones fronterizas porque no hay frontera o sea no se podía cerrar porque no hay frontera porque unos y otras viven de otros y otros se pasan por el río de Sabonero por donde sea pues hay miles de pasos pero han formalizado pasos bien hechos no cosa que te puedas parar y tomar una sopa y tranqui y además que la policía no tiene entrada no o sea ven un policía y guaracas piedras y el policía no llega a poder topar esa frontera o sea el estado boliviano es ajeno a esa frontera constituida por esas comunidades entonces a mí me parece muy interesante la inexistencia en realidad o el tratamiento humano económico político de cada una de las fronteras no en Cobijan me pasó exactamente lo mismo a mí me dijeron está cerrada la frontera vuelva a hacerse sellar en tres horas porque han salido a almorzar vaya entonces yo me pasé porque qué voy a hacer no voy a esperar tres horas y no pasó nada porque cuando volví a entrar le dije le cuento que estaban almorzando ya no hay problema pase nomás no entonces creo que creo que las fronteras no existen y esto tercero que decías tú de como futurología la constitución de comunidades al red pertenecientes al río la montaña el valle el salar no sé el bosque la selva el bosque seco es decir la pertenencia no al estado no la pertenencia al estado eliminar la pertenencia al estado y sustituirla ahí sí yo veo una sustitución posible inmediata sustituirla por la pertenencia a lo que tú llamas paisaje que podríamos llamar territorio podríamos llamar bioregión y además sería una pertenencia mucho más coherente porque si pertenecemos al salar todos y todas quienes pertenecemos al salar no somos ni potosinos ni orurens ni bolivianos ni chilenos sí pues perteneceríamos al salar al salar sí pues esa es la paradoja o sea si tu pertenencia es una bioregión lo lógico es que al margen de que sean de tal departamento o de otro haya una cohesión entre los pobladores pero lo que hay es una disputa chauvinista nacionalista por pedacitos de esa bioregión pero se puede eliminar esa esa disputa o sea se puede a ver haciendo futurismo futuro sí sí haciendo futurismo haciendo haciendo puro sueño yo sí creo que después de la idiotez tremendamente patriarcal de este este lugar es mi soberanía y no es la tuya porque una soberanía no es a costa de la otra a ver si entendemos el concepto de soberanía una toma de posición de posesión sí es a costa de la otra pero una soberanía no es decir por ejemplo si yo aborto no afecto tu soberanía sobre la maternidad porque estoy ejerciendo una soberanía que termina donde termino yo entonces yo sí creo que después de esta idiotez estatal de que el estado ni resuelve por ejemplo las deslealtades con el estado boliviano yo las veo con mucha simpatía Silvia tú decías ¿por qué no pagan impuestos? yo no sería capaz de reclamarle a nadie entiendo tu situación y nosotras también pagamos impuestos que se lo malgastan y te imputan entonces quienes logran generar deslealtades con el estado me parece que es muy legítimo que lo hagan pero María no te olvides que están haciendo esa deslealtad amparados por el propio estado esa es pues la cosa perversa los cooperativistas tienen parlamentarios ministros etcétera o sea es el propio estado el que les da el chance de burlar al estado ¿no es cierto? entonces parte de un pacto político dejará ser ¿sí? puedes dar la prebenda en forma de una pega o una plata de sobreprecio o lo que sea o puedes dar la reciprocidad prebendal simplemente dejando que hagan lo que quieran ¿no es cierto? entonces ahí está digamos un poco la fragilidad yo por eso digo no son unos resistentes al estado que me susciten una gran admiración para nada o sea los cocaleros y los cooperativistas son vinchucas del estado ¿no? porque no le va no no tampoco tienen realmente una auténtica independencia o sea una disidencia no 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 viven del apoyo de la vista gorda y del de gemeneje político lo está pasando en yungas ¿no? bueno ¿y qué está pasando de forma brutal en todo? por ejemplo digamos toda la oligarquía cruceña es anti-boliviana pero explota el discurso de la bolivianidad porque le conviene y exige al estado subvenciones con las cuales no establece ninguna reciprocidad y además está depredando el territorio que un día no va a haber no va a haber yo mira Silvia lo que pasa es que solamente creo que sobre las deslealtades con el discurso patriótico ¿cuáles serían todas las deslealtades legítimas con el discurso patriótico a partir de las cuales podemos establecer otros sueños? la tuya por ejemplo el feminismo las lesbianas las trans o sea esos son los espacios no negociables de la libertad y de la autonomía ¿no? y por otro lado obviamente cierta base de los pueblos indígenas que han desarrollado una capacidad de autosustentarse de autogestión de sus propios recursos los de Tentayape por ejemplo en en la zona guaraní de Chuquisaca y otros ¿no es cierto? que tienen esta capacidad de generar sus propios recursos materiales para alimentar su autonomía ideológica ¿no? ahí sí veo deslealtades potenciales muy fuertes ¿no? pero en general estas desobediencias al Estado por el mero deseo de lucro y de evadir obligaciones tributarias no son para nada admirables bueno pero yo tengo un discurso épico alrededor de las contrabandistas no sé por qué me seducen tanto pero bueno volviendo a esta futurología y muy anclada en el proceso chileno pero que también en el proceso peruano a mediano plazo a mí me gustaría decir un Estado plurinacional si se disuelve el ejército un Estado plurinacional si realmente se disuelve el poder judicial y se construye una pluralidad jurídica de nociones de justicia es o sea vivir sin justicia es lo que estamos viviendo las mujeres vivir sin justicia es algo muy grave es algo muy muy grave y tampoco muchas compañeras se agotan porque te agota además se agotan en el reclamo por la punición ¿no? este tipo que vaya a la cárcel este tipo que sea juzgado que sea sentenciado y yo entiendo ese dolor pero el Estado es incapaz el Estado nación es incapaz de administrar justicia para las mujeres para las personas trans para las bueno para qué igual para los indígenas para los pueblos indígenas entonces porque si se trata de un conflicto entre un pueblo indígena y una transnacional el Estado no pone la duda antes de preguntarnos claro entonces a ver o sea no hay Estado plurinacional sin la disolución disolución compañeras disolución de el poder judicial y la conversión del poder judicial en un estamento pluriconceptual o pluri no sé cómo le llamaríamos claro pluralismo jurídico pluralismo jurídico cada sector tiene sus propios códigos sus propias leyes dentro de un marco general pero eso es claro mucho más retórico todavía no tiene un sustento real el pluralismo jurídico si hay algunos elementos por ejemplo en situaciones de gran violencia en el Estado de Guerrero han logrado una especie de policía propia que ha mantenido a raya a narcotraficantes a paramilitares y han generado o sea no me acuerdo que se llama esta una comunidad que tiene una autonomía muy grande en el Estado de Guerrero entonces hay elementos para pensar que un tipo de descentralización no basada en las pugnas de las élites sino en comunidades de base realmente existentes que tienen condiciones para su autonomía eso sí es una buena perspectiva a futuro que puede permitir digamos una sobrevivencia menos carnavalesca y rastrera que la que este Estado ofrece en términos de plurinación o sea a mí me da una pena y una vergüenza ajena ver lo que pasa con el Museo de Orinoca así como que ha llegado no he ido pero algunos de mis estudiantes han hecho ensayos visuales y es efectivamente patético pero como te digo son formas prematuras de erigir un monumento a algo que no existe que es esta nación pluricultural la plurinacionalidad en Bolivia no existe y no me digan que estamos en proceso de construirla no hay no se la he enunciado de forma retórica y de ahí se ha degenerado a los grados más extremos otra cosa también para los procesos constituyentes que nos están rodeando y hablando de futurismo futurología no hay plurinacionalidad sino se disuelve el sistema educativo yo creo que el sistema educativo erigido sobre un concepto de una familia nuclear patriarcal erigida sobre una una versión de la historia erigida sobre una educación bancaria clasista racista colonial tampoco el estado y lo ha demostrado perfectamente en la pandemia es capaz de administrar educación o sea el sueño de la educación pública de la conquista de la educación pública es un sueño que se escapa ya de las manos es un sueño que en Bolivia supuestamente se conquistó a mediados del siglo XX y hoy se escapa de las manos porque además no sé si las guaguas van a volver con cierta motivación al colegio para qué después de 12 años sales con las manos vacías con las nociones más destrozadas pero al mismo tiempo necesitas esa educación para no sé el qué entonces compañeras compañeros amigos sin la disolución del sistema educativo para la construcción de un pluri de pluri nociones pedagógicas que además en Bolivia había muchas muchos sueños de educación muchos sueños había muchas utopías pedagógicas en Bolivia que ninguna fue tomada en cuenta para nada en la supuesta reforma educativa es imposible pensar en diluir esta costra colonial del estado nación es que pasa que realmente una premisa básica para la existencia de una nación soberana es la descolonización si una nación está cobijada con el permiso de los poderes coloniales siempre va a ser frágil y lo más notable y lo más sintomático para mí de este enfoque culturalista reduccionista de la descolonización es que el viceministerio de descolonización es un pequeño apéndice marginal del ministerio de culturas que ya de por sí es un apéndice entonces tienes ahí simplemente una cuestión retórica cuando han hecho ese matrimonio colectivo donde te han sacado te han pegado te han pegado en fin todo eso está mostrando que realmente hay una confianza muy grande en el poder seductor de las palabras en un país en que como dice Sabaleta cada pueblo habla un idioma distinto y no hay una lengua de todos entonces hay como un poder seductor de que descolonización y se lo mete en un pequeño ministerio de cultura dentro del cual ocupa una ínfima posición entonces de que descolonización estamos hablando si no se descoloniza la economía las finanzas el ejército que equivale a su disolución si descolonizas el ejército ya no existe si descolonizas la educación ya no existe es decir si descolonizas Bolivia recién existe ¿no? entonces esta posibilidad realmente es muy a futuro y que pasará con esta generación educada por internet a medias ¿no? mi nieto tiene que subirse a un árbol para que le llegue la señal del internet y pasar clases entonces ¿qué le pasará? pues de repente es lo mismo a veces ha habido meses de paro médico y han mejorado los índices de salud capaz de capaz de que los chicos que no van al colegio están fregados están ganando algo están perdiendo su autonomía como personas que pueden que tienen capacidad de aprender por sí mismas creo que eso es lo más genial pero ¿sabes qué es de niña? montones de montones montones puede ser que porque yo no soy madre nunca quise serlo y me felicito de no serlo muchas madres me están hablando de un síntoma de apatía no en guaguitas pero sí en jóvenes en jóvenes ya de unos 13 años una especie de sumergimiento en un estado apático sí es apático depresivo no sé es depresión no sé no sé no sé qué va a pasar con eso pero entonces sistema educativo y has tocado el tema de salud el tema de salud o sea hoy nos están idiotizando hay vacunas no hay vacunas yo no soy contraria a vacunarse me he vacunado me voy a terminar de poner la dosis pero la pregunta sobre la salud en relación a la pandemia no es ni siquiera hospitales salas de terapia intensiva y vacunas o no vacunas sino realmente volver a los conceptos más ancestrales de la salud de la salud de la enfermedad la psicosomática es decir tu cuerpo y tu mente son uno tu cuerpo y tu mente son uno y no hay donde perderse ahí entonces plurinacionalidad es también refundar no sé si el sistema de salud porque es que no es el sistema de salud las parteras por ejemplo con la pandemia han vuelto a su lugar de valoración muy importante porque no se atendían en el hospital es que claro ya no había ya no había caso de atender a nadie más que a los de COVID por eso es que ha florecido digamos la medicina tradicional la herbolaria y todo esto para muchas enfermedades que tenían las puertas cerradas de los hospitales pero bueno este tema que es mundial se presenta pese a que se están mejorando los índices que hay cada vez más vacunados que se yo revela pues la fragilidad de los compromisos estatales con su sociedad entonces están redistribuyendo ahora tardíamente lo que nunca lo que debieron hacer mucho tiempo atrás construyendo una infraestructura sanitaria más o menos viable entonces son pues múltiples fractilidades María que yo pienso que además es patético que tengamos que rodearnos de consejeros españoles argentinos en las en las entidades públicas para poder generar una política no hay un colonialismo intelectual muy fuerte en las élites en Bolivia y de esto no se salva el más no no se salva el más y no se salvan las universidades tampoco yo siempre planteo y se los digo a mis compañeras a mis amigas de los feminismos el estado es incapaz de administrar justicia de administrar educación igualitaria etcétera pero también el estado es incapaz de descolonizar y de despatriarcalizar porque su carácter colonial y patriarcal es intrínseco no es posible que lo haga es un absurdo pensar que lo va a hacer por lo tanto las luchas descolonizadoras y despatriarcalizadoras están por fuera del estado claro están por fuera de los límites conceptuales del estado no son la política pública de no sé hacerle un monumento a la Bartolina Cisa Silvia para sintetizar bueno existe Bolivia Bolivia es un devenir podríamos decir está en un proceso lleno de retrocesos de querer existir y luego hundirse en la nada o sea hay esa fragilidad que yo creo que va a terminar cambiando la configuración espacial de nuestro mundo se va a volver más chiquito nuestro mundo nos vamos a relacionar mejor con lo inmediato con el paisaje inmediato que con la abstracción de nación porque quien imagina la nación siempre es una élite y hace que la nación se construya a su imagen y semejanza si alguien va al campo y les dice que se va a ocultar el sol y se va a escapar la luna si es que no votan de tal manera está revelando una actitud colonial con su propia población entonces ese colonialismo que se reproduce en las élites es el gran obstáculo para que florezcan esas matrias descentralizadas feminizadas de relación con el ambiente con la naturaleza con el cosmos entonces hay yo creo un proceso que va a tomar su tiempo de reconfiguración de los de los lazos de identidad y de pertenencia y creo que ahí vamos a resultar mejor con mejores perspectivas y quizás con más posibilidades de sentirnos parte de la nación mientras tanto para mí Bolivia es una madrastra que desde su nombre no refleja absolutamente nada y creo que en el futuro va a tener que cambiar radicalmente como tú dices parecen utopías pero se van a volver temáticas absolutamente de primer orden la disolución del ejército la disolución del sistema jurídico y su pluralización porque no vas a pensar que en la disolución del ejército va a haber pluralización porque ahí sí que la champa guerra sería mortífera ¿no es cierto? pero y yo no diría la disolución del sistema educativo sino su radical transformación que quizás sea lo mismo ¿no? con una yo creo que debemos ya empezar a luchar por la por la educación en casa mi nieta ha aprendido en un mes a leer y a escribir con un simple juego que yo le por aburrida nos hemos puesto a jugar con letritas y una capacidad increíble de auto educarse la autodidacta es impresionante la autodidacta tiene tiene lo más lindo que es haber hecho las preguntas antes de contentarse con respuestas prefabricadas entonces ese proceso y esa potencialidad claro me dan me dan esperanzas de que mis nietos no van a van a tener las formas de enfrentarse al fin del gas a la escasez de agua formas creativas no? bueno para mí para cerrar Bolivia es un culo del mundo Bolivia es una cáscara debajo de la cual se tapa una forma formas de estructuras sociales clasistas racistas sexistas misóginas coloniales insoportables no podemos soportar ni un día más Bolivia es un lugar que declara a las mujeres parias y dignas de ser asesinadas Bolivia es un estado colonial de un colonialismo absolutamente contemporáneo y luchar por la administración del estado boliviano cualquiera sea sus fragmentos es una lucha infructuosa desde mi punto de vista ilusa es una lucha ilusa porque el estado además es un diagrama preestablecido y la reconstitución de un territorio es algo mucho más profundo que darle un otro nombre yo te agradezco enormemente por haber venido Silvia porque estoy segura que solo verte a cualquier kilo de gente le ha dado mucha alegría gracias 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 y siempre pienso que tu radio y tu trabajo es realmente una cosa que no deja dormir tranquilos a los poderosos y en eso tienes 100% mi apoyo bueno te quiero mucho Silvia igualmente ojalá que sea hasta un futuro debate muchísimas gracias por haber estado del otro lado existe Bolivia pregúntense gracias gracias